Música Continuamos amigas y amigos con el programa del día de hoy a través de TeleSol La Imagen de Sucre Somos Televisión, gracias de verdad por compartir el programa hoy buscando su opinión Después de 60 días de aplicar las medidas económicas del gobierno Usted ha ganado un poquito más su poder adquisitivo ¿Cómo se siente económicamente? ¿Cree que vamos por buen rumbo? Usted opine, si por esto, no por esto, lo hacen a través del 0424-894-8912 Y también, arroba de noticias24, hashtag humana, para compartir Pero antes, vamos a hablar un poquito de, tenemos ya un primer invitado de hoy Él es el doctor en química, Alexis Vivenes Vamos a hablar con él de una serie de temas importantes de actualidad Pero antes vamos con el portal de noticias.com.be Así que lo vemos en pantalla Ya el 6PC dio con los autores materiales e intelectuales de este asesinato de estos profesores Que conmocionó a la ciudad de Carupano Son los temas, también podemos destacar más temas por aquí Si puedes pasar... ¡Gracias! ¡Gracias! Como hay cosas puntuales, importantes Gracias por estar, gracias por venir el doctor Alexis Vivenes Vamos a empezar a hablar un poquito de estas cosas que hemos visto por aquí Y que tienen que ver con la preocupación del sector El sector obrero, de los trabajadores Hay mucha gente, muchas empresas Alexis, que están pasando la decaín No hay entrada, no hay movimiento, no hay producción Y cómo aguantar una nómina que se ha incrementado en los últimos tiempos con estos aumentos Ya una persona debe recibir 25 mil bolívares Muchos están llegando a un acuerdo entre trabajadores porque no pueden mantener O tienen que mandarlo a la calle a los trabajadores Dime, cuéntame, ¿cómo tú ves estos incrementos y la repercusión que tiene en el ámbito económico? Buenos días, buenas tardes Buenas tardes, vale, oye, ¿no te has dormido todavía? Todavía estamos de día, como diría alguien Buenas tardes a todos los presentes, a todos los televidentes Muchísimas gracias por estar allí pendiente de lo que en este momento vamos a conversar Mi amigo Mickey, gracias Es un honor para mí volver a estar y conversar aquí contigo En esta televisora tan prestigiosa como lo es Telesol Muchísimas gracias por la invitación Acaba de tocar un tema que no es ajeno para nadie Todos estamos pasando por una situación bastante difícil en lo económico En lo social, en lo político Y hay momentos de grandes decisiones para el país Hoy al empresariado, muchos de los empresarios no le están alcanzando lo que producen Para obtener el dinero y pagarle así a sus obreros y sus empleados Y eso ha llevado, bueno, de una u otra manera a tener que despedir A tener que sacar de sus empresas a grandes masas de trabajadores Lo que está produciendo un incremento, por supuesto, en la pobreza Y además de ello en el desempleo Esto tiene que ver mucho con lo que venía yo diciendo en algún momento Con algunos compañeros conversando Haciendo un análisis de lo que está pasando a nivel mundial Y cómo nos influye Es un tema que en el país debe abordarse con mucha seriedad Que debe decírsele a todos los venezolanos Para que sepan dónde estamos moviéndonos los venezolanos Qué es lo que va a pasar al corto, mediano y largo plazo Con nuestra economía, con nuestra Venezuela Para que nosotros estemos claros Y sepamos que, bueno, hay decisiones que hay que tomarse Y estas decisiones están vinculadas precisamente a un país Que todos han escuchado Un país que es netamente petrolero Que depende de una renta del petróleo Depende de unos dividendos que le da el petróleo Y todos sabemos en Venezuela Que el 96% del ingreso que entra a Venezuela En divisas en petróleo, en dólares Proviene de la venta del petróleo Hace un año, dos años atrás El petróleo estaba aproximadamente a unos 100 dólares Eso nos tenía bastante holgado Para comprar bienes y servicios fuera del país Comprar materia prima fuera del país Y con ello surtir a nuestras industrias A nuestras empresas Y generar o darle esa materia prima Que es la que permite transformarla Y con ello generar bienes y servicios Para todos los venezolanos Eso hoy no está sucediendo No va a suceder por un largo tiempo Hay que estar preparado para eso Porque el ingreso petrolero El ingreso de las divisas Ha mermado bastante Ha mermado mucho Y eso trae como consecuencia Que hoy haya una desaceleración En nuestra economía No se estén haciendo las inversiones A grandes escalas En nuestras industrias No se estén haciendo lo que debe hacerse Claro La inversión Y eso por supuesto Genera la escasez Genera la improductividad Y aunado a eso Pasa entonces lo que tú estás diciendo Claro Los empresarios no tienen Entonces Cómo responderle a sus trabajadores Cómo responderle a sus empleados Y no se ven En otra cosa que tener que despedirlo Pero es que el petróleo Es para todos los países exportadores de petróleo Y la economía Yo no he visto Y me analizo Y voy al Voy al grano a Ecuador Claro Un país más pequeño Otra realidad Y no es tan así como estamos nosotros Sin medicina Este El alimento Tiene que haber colas en alimento Yo estaba contando Hoy me contó una persona Y yo me sentí Te voy a contar Esa experiencia La señora me dice Mira Este Es loco que el gobierno Es ridículo Que el gobierno No diga que ha aumentado el sueldo Diecinueve veces Dieciocho veces Dijo ella ¿Por qué? Porque Se entiende que no ha podido solucionar el problema de inflación No ha podido Y si tú aumentas Cada día si tú aumentas Pues lamentablemente se convierte Esto Si no hay producción interna Como lo dijo hoy el señor Isturi Que lo aplaudió Tanto la oposición como el oficialismo La aplaudieron cuando dijo La producción Sería El que va a bajar La inflación en este país Es que todos Fíjate Los términos de la economía Lo que tienen que ver con la deflación Lo que tiene que ver con inflación Con esta inflación Con hiperinflación Tiene que haber un equilibrio Si la demanda La demanda La demanda O sea Hay en el mercado Pocos productos O muchos productos Muchos productos Y por supuesto los productos Tienden a bajar Porque hay muchas sobre ofertas Eso no está pasando en Venezuela Y no pasa en Venezuela Porque no hay productividad en Venezuela Bien lo dijo Aristóbulo Isturi Hoy en la Asamblea Nacional O sea la inflación Para poder combatirla Aquí en Venezuela La única manera Es a través de la producción Si no hay producción En Venezuela No se producen los alimentos Para que haya un equilibrio Entre lo que es la oferta Y la demanda Siempre seguirá existiendo inflación Aún así Cuando el presidente De la república Haga aumentos salariales Yo creo que Por ahora Lo dije En un tema de conversación Entre unos amigos Creo que por ahora No es el momento Y lo digo Con mucha responsabilidad A veces uno Hiere sentimientos Cuando dice cosas Que no le agradan A algunas personas Pero creo que por ahora No es el momento De aumentar Los salarios Así como se están haciendo Hasta que por lo menos La economía Se estabilice Y haya una oferta Y una demanda Acorde y equilibrada Que todos podamos encontrar La harina pan El aceite La mantequilla El arroz Y por supuesto De allí Eso va a acabar Y acaba definitivamente Con lo que tiene que ver Con el desabastecimiento Con lo que tiene que ver Con el bachaqueo Con lo que tiene que ver Con todo ese daño Que le están haciendo A la economía Mucha gente Porque todos están incluidos No te creas Que el bachaqueo Es el que vive En el barrio Que va y compra Un bachaqueo Que es por todos lados Proviene por las medicinas Porque hay un ajuste Un desajuste Es la palabra De los dólares Que se le dan A los grandes empresarios Para comprar bienes y servicios Como la medicina Y la comida Hay un desajuste ¿Por qué? Porque los grandes empresarios También Y los pequeños Medianos empresarios Compran los productos Ellos mismos Y después los revenden Pero bueno Pero es que ahí Es que hay una equivocación En ese sentido Porque eso mismo Lo han dicho Los empresarios Y ha dicho todo el mundo Señores En este país Los empresarios No mueven los dólares Sino que a través Pagan al Banco Central Pagan en Bolívares Y el gobierno Le paga A los que envían Los productos La materia prima En dólares El problema es que El gobierno No ha cumplido con eso No lo va a poder No mueve El empresario no mueve Pero ve para terminar rapidito Y disculpa eso Que te moleste Porque con Ecuador Pasa lo siguiente Lo bueno de Ecuador La ventaja de Ecuador Que no hay un control de cambio Pero entonces Ecuador Exporta Banano Fruta Aguacate Y ese dólar Entra para acá No es que lo agarre El gobierno Entonces esa situación También nos ha traído Consecuencias negativas Ese control de cambio Pero tú debes Conocer Quien gobierna Ecuador Un economista Un economista Aparte de un economista No pero no tiene nada Que ver con que sea Economista o no Aunque eso influye mucho Pero recuerda que Ecuador es una economía Dolarizada Ellos viven Pero también No tienen una economía No tienen una moneda Estándar En Ecuador Sino que ellos dependen Única y exclusivamente Del dólar Y toda su economía Se mueve a través del dólar Y no tienen control de cambio Ciertamente el control de cambio En algún momento Fue bueno para nuestra economía ¿Por qué? Porque había mucho dinero Y hay mucho bolívares Hay mucho bolívares Y hay mucha fuga ¿Por qué? Cuando pasa Eso pasó en el año 73-74 Acuérdate que en el 74 Hubo un aumento De las ventas del petróleo A nivel mundial Y fue cuando Venezuela Obtuvo la mayor entrada De dólares Por persona O sea per cápita Dólares per cápita Tuvo Entonces esos dólares Permitió Que bueno Aquel grande O aquellos grandes derroches Que existieron en el 74 Que nunca ha existido Aquí en Venezuela Nunca ha existido La mayor bonanza petrolera Es la única mayor bonanza petrolera Que ha existido en Venezuela La del 74 Nosotros en el periodo Hace estos 14-15 años 2005-2011 Hubo un gran boom petrolero Pero no como el 74 Entonces ¿Qué hicieron Los grandes empresarios En aquel entonces 74, 75 y 76 Cuando empezaron a derrumbarse Empezó a derrumbarse La economía El petróleo Agarraron y empezaron A llevarse todo el dinero Todos los dólares Y dejaron a la economía Sin nada De allí es donde viene Entonces aquel famoso Viernes negro Del 83 Del 18 de febrero Con Luzín No, no Este con Luis Herrera Luis Herrera Entonces eso Precisamente De 4.30 pasó a 7.30 Exactamente Eso precisamente Está pasando ahora Nuestro petróleo Teníamos una economía Bastante holgada Teníamos bastantes dólares Para comprar Derrochamos Nos cansamos de hacer Y deshacer No Invertimos en el país Como teníamos que invertir No ahorramos en el país Como teníamos que ahorrar Y ahí están las consecuencias Grandes empresarios Que se han llevado Los dólares de Venezuela Los agarran Los sacan del país Y no los vuelven a traer Como inversión Para este estado De allí El control de cambio Que se ha mantenido Se mantendrá Y se sigue manteniendo Sin embargo El gobierno ha entendido Que hay que flexibilizarlo Para que la gente Que tiene dólares Fuera de Venezuela Puedan traerlo a Venezuela No lo va a garantizar Mi hermano Cosa que usted sabe Que no lo hace Además fíjate Que el año pasado Lo dijo el presidente Maduro En enero Entraron a Venezuela 3.500 millones de dólares En enero Solamente del año pasado En enero de este año Solamente entraron 77 millones de dólares Es decir Más del 90% Del ingreso petrolero Ha decaído Eso trae como consecuencia Por supuesto Que el gobierno No tenga dólares Para entregarle A los grandes empresarios Se puedan comprar La materia prima Fuera de Venezuela Y por supuesto Tratar de producir aquí Los bienes y servicios Para dárselos a los venezolanos Bueno estamos hablando Con el doctor Alexis Viene de la situación Que estamos viendo Lo que no Esa palabra Que le da a los empresarios Eso no es ahí Los empresarios No reciben dólares No reciben en la mano dólares Ellos pagan en bolívares Y el gobierno Paga en dólares O sea para estar claro Lo que pasa es que Utilizamos esa palabrita Que le damos No, 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 no No es que no le den Sino que el empresario Yo tengo una fábrica De atún Y quiero comprar Atún importado Me dice Cuánto es el dólar A qué precio Me lo está vendiendo el gobierno Porque el que maneja Aquí los dólares Es el gobierno nacional Bueno Pero vamos ahora Con unos mensajitos Porque vamos a tratar De trabajar un poquito más Las cosas Porque a pasar En la parte regional Nos interesa muchísimo Porque también está Nuestro amigo Alexis Viven Siempre en las comunidades Buscando Este El sentir de la gente A mí que mañana Se le invita a todos Los docentes De una marcha Que será desde La iglesia Virgen del Valle Mi economía Ha empeorado Ya ni se consigue nada En tres horas de cola Para comprar tres canillas Aquí lo que tienen Son los enchufados Del gobierno Los pobres No hacemos más pobres Soy docente Y la miseria del sueldo No me alcanza Ni para El almuerzo Ojo Cada día peor Cuando pagan Las pensiones Del seguro social Bueno El 16 Mañana será No sé Vamos a investigar más ahorita Pero bueno Vamos a continuar con Alexis Alexis Eso No hay Este El gobierno Y para tomar este Poquitico rápidamente Sabemos que la gasolina Era la La gasolina Era la más Este La más barata En el mundo Pero también teníamos La inflación más alta ¿No? Del mundo Contradictorio ¿Verdad? Y entonces ¿Qué pasa? El gobierno la sube A cinco bolívares Y A seis bolívares A seis bolívares Y esto conlleva A hacer una cosa Importantísimo Yo escucho al gobierno Que dice que esto es Para las grandes misiones Para las misiones Para la parte social Sin embargo Seguimos entonces Con que El gobierno está subsidiando La gasolina Completo Como lo estaba haciendo antes O sea No hay una mejora No hay una economía interna De dólares Para buscarle Salida a flot Del país Pero recuerda que Recuerda mi estimado Que Nosotros éramos un país Que Por más de 20 años No se había aumentado La gasolina Desde el 96 Y no se había aumentado La gasolina El presidente de la república Lo aumentó Hugo Chávez Lo aumentó un poquito Bueno Pero Fue insignificativo Con todo Lo que ha invertido El Estado allí Con todo lo que El Estado ha puesto Para producir la gasolina Recientemente Cuando estaba Rafael Ramírez Decía Que El precio De la gasolina Para producirlo Costaba aproximadamente Tres bolívares Producirlo solamente Con esta baja También del petróleo Debe estar costando Dijo Eulogio del Pino Aproximadamente Dos bolívares Producir un litro De gasolina Pero recuerda Que eso conlleva También A una distribución Una transportación Y por supuesto La venta Además de ello Venezuela No produce Hay un químico Que utiliza La gasolina De 95 octanos Porque todos sabemos Que tenemos Gasolina de 91 Y 95 octanos La 91 Se produce En Venezuela Y la de 95 Hay un químico Que hay que comprarlo Fuera Para ligarlo Con esta gasolina Para tener Un mejor octanaje Una mejor gasolina Y esta fue la gasolina Que se llevó A 90 A 6 bolívares Para bueno Eso digamos Trae consigo Un incremento Del dinero Del ingreso fiscal A Venezuela Porque por eso Se estaban yendo O el Estado Invertía Casi 12 mil millones De dólares Esos son 12 mil millones De dólares Que nos hacen Hoy falta Para comprar Los bienes y servicios Que nuestra gente Necesita Hoy el Estado Está sufriendo Pero sigue gastando Sigue gastando eso Porque la diferencial De lo que se pagaba Antes con la gasolina Ahora Pasa a un pote Que es para las Grandes misiones Y para las misiones Según lo que ha dicho El presidente Si Bueno Recuerda que igual PDVSA invertía Grandes cantidades De dinero En las grandes misiones Y en las misiones Lo que tiene que ver El tema con salud Con educación Con deporte Ahí se invertía Una gran cantidad De dinero Y ese dinero Provenía De Lo que le tenía Que comprar PDVSA Al Banco Central De Venezuela En Pagarle en dólares Y obtener Los bolívares Y esos bolívares Lo invertía Directamente A las misiones Ahora PDVSA obtiene Directamente El dinero Y lo puede invertir Directamente En las misiones Que Fueron creadas Para satisfacer Un conjunto De necesidades Que hoy Por hoy La gente En los barrios Necesita Y sigue necesitando Simplemente Hoy la economía Está bastante difícil Va a seguir Estando difícil Y va A incrementarse Aún más Debido a que No obtenemos De allí Que hoy Debemos asumir Una gran responsabilidad Y la responsabilidad Es que debemos Sembrar Nuestro petróleo Como lo decía Arturo Dula Prietin En aquel entonces Sembrar nuestro petróleo Para con ello Tener Que comer Es decir Ir a sembrar Nuestra agricultura En esos grandes Campos que nosotros Tenemos En esos grandes Valles En tierra Que es fértil Para nuestra agricultura Sembrar Utilizar Ese dinero Para sembrar Nuestra economía Y no depender De todas las exportaciones Que tenemos que hacer Todas las importaciones Que tenemos que hacer Y allí el problema Por supuesto Fíjate Hoy tenemos problemas Con el pan Para nadie Es un secreto Que en todas Las panaderías Hay cola A partir Desde las 3 de la tarde Hasta las 6 7 de la noche Grandes cola 400 500 600 personas Haciendo cola Para comprar pan Porque no Le alcanza La panadería Para hacer Todos los panes Para satisfacer Todas las necesidades ¿Por qué? Porque sencillamente El pan es hecho Con trigo Y el trigo Aquí en Venezuela No se produce Debemos comprarlo Y eso significa Que hay que comprarlo En dólares Si no los tenemos Entonces hay Una racionalización O se racionaliza Lo que está llegando A Venezuela Ya por lo menos Gracias a Dios Que llegó Una parte Y ya comenzó Por lo menos Monaca A preparar El pan panadero Y ojalá Que se vaya estabilizando En Semana Santa Y después de Semana Santa Bueno pero de todas maneras Hablando un poquito De esto Y de esta situación De verdad Que la parte De aquí De aquí Ayer el presidente De la república Estuvo Aquí en Cumaná Muchos dicen Mira que pasó Con las sardinas Si hay que hay Es verdad que hay Tantas sardinas Como decía El presidente De la república Este Se va a repartir Un pocote De camiones Por todo Más de 40 mil Toneladas De Sardinas Cuéntame Realmente Está produciendo Este estado Eso lo dijo ayer El presidente Lo dijo el presidente Pero cuando tú te bajas Tú te bajas Es mentira Es mentira Que se regresaron Habría que ver Si eso es cierto Ayer salieron 40 camiones Para los estados Zulia Mérida Táchira Para vender El kilo de sardinas A 100 bolívares Yo espero que yo El domingo Cuando vaya para el mercado Que normalmente voy Encuentre un kilo de sardinas En 100 bolívares En el mercado Porque creo que primero Hay que satisfacer Las necesidades Del sucrense Para luego Satisfacer las necesidades De otros estados Para empezar por ahí Y Yo me reservo El pensar Y Pidamos a Dios Que todo lo que dijo Ayer el presidente Sea verdad Oye Yo también Sea verdad Y que se satisfaga Todas las necesidades Con esa proteína Que es del mar Que nuestros pescadores Salgan a pescar Y traigan todo el pescado Y se pueda comercializar Libremente Porque si tú vas al mercado Y te encuentras Un kilo de pescado Por el orden de los 900 mil bolívares Entonces te da dolor Y dice Cómo es que un estado Donde el 70% De la proteína Animal En este caso el pescado Sale del estado sucre Entonces nosotros Sea El pescado Más caro Que hay en toda Venezuela Parece ilógico Pensar Que nosotros O nuestros pescadores Salen Buscan el pescado Y aquí sea el pescado Más caro Vamos a hablar Vamos a ir a comerciales Vamos a hablar Vamos a regresar Con nuestro invitado Es la doctora en química La última vez que estuvo Hablando con nosotros Hablamos de la petroquímica De una industria Que es importante En todo lo que tiene que ver Con la producción En uno de los motores Y hablaron de eso Vamos a ver Que se ha enterado Si realmente Ese motor prendió O no prendió Así que regresamos Usted Cómo vive en este momento Después de 60 días Que pasó El plan de emergencia Del gobierno nacional Tiene mejor poder adquisitivo Está comiendo mejor Su economía ha mejorado Cree que va a surgir Algo mejor Usted opine A través del 0424-894-8912 Y también a través De Arroba de noticias 24 Regresamos en breve A pleno mediodía Comienza Comienza la mejor forma Para estar más cerca Del acontecer Regional Nacional E internacional En directo Con César Gómez De lunes a viernes A las 12 Por Telesol La imagen de Sucre Hablando claro El programa Donde se entiende la gente Con el legislador Paul Elguezábal Descubriendo La realidad Del estado Sucre Todos los lunes Miércoles Y viernes A las 8 De la mañana Después de Informativo 21 Solo por Telesol La imagen De Sucre Dipesca Es una empresa Dedicada a la comercialización Y procesamientos De productos del mar Contamos con nuestra propia Flota pesquera Con los cuales surtir En gran parte La demanda nacional Dipesca Afianzada En la ciudad de Cuaná Es generadora De empleos Y progreso Para la comunidad Dipesca Prestigio empresarial E impulsor Del desarrollo De la región Nororiental Entre tarde y noche Intereses de los hechos Más resaltantes En De Noticias El programa de mayor participación De la gente De Noticias De lunes a viernes Desde las 5 de la tarde Por Telesol La imagen De Sucre Somos Televisión Somos Telesol Somos la gente Que brinde la pantalla Todo el día Más del 60% Confirman la audiencia Más alta En la historia De la televisión Invierta seguro Y usted gana Somos Televisión Somos Telesol La imagen De Sucre La televisión En los años 60 70 y 80 Se convirtieron En el pasatiempo Más importante De la familia Y Telesol Te transporta Series De mayor writing En el mundo Series Retro De lunes a viernes A partir de la Buda de la tarde Somos Telesol La imagen De Sucre Ahora Es más fácil Compartir con tus amigos En fiestas Recepciones Porque todo lo que necesitas Está en un solo lugar Bodegón El Rey del Licor No hay excusas El Bodegón El Rey del Licor Solo para compartir Avenida Miranda Hola que tal Yo soy Charlie Y los diarios Desplachados Y queremos invitarte A esta nueva temporada De Candela Pura Donde podrás Disfrutar De los mejores chismes De la parándula Regional Nacional E internacional Todos los lunes Miércoles y viernes De 11 a 12 Del mediodía Ya saben Dramoñeros Por televisión La imagen De Sucre A ver Respiren Tomen aire Que llegó Candela Pura Cuando la noticia Se produce Reporte Emisión Estelar Con la información Más equilibrada Reporte Emisión Estelar Con Javier Ramos Antón De lunes a viernes Ocho de la noche Con repetición A las once Y seis De la mañana Telesol La imagen De Sucre Después de hacer Sus tareas Tiendate a disfrutar Del mejor programa Más movido De la televisión De lunes a viernes De tres a cuatro De la tarde Muévete Por TeleSol Más movido de la mañana Seguimos compartiendo, amigas y amigos, el programa del día de hoy a través de TeleSol. Somos Televisión, somos TeleSol. La imagen de Suque, gracias por su participación. Recuerden, ¿cómo usted siente después de 60 días? Es su bolsillo, la economía. Dígame usted, usted puede opinar. Vamos a ver por aquí los mensajes de texto que nos llegan. Ojalá cada día, ojo, cada día peor. Ojo, ¿cuándo pagan la pensión? Miki, la situación es cada día peor. Aquí lo único que ha avanzado es el hambre y la pobreza. Miki, la situación de mal en peor. Buenas tardes, amigos. La invitación para toda la Feria de San José, todo el pueblo comanece desde el 17 al 20 de marzo. ¿Dónde va a ser esto? Bocazabana debería ser. En Bocazabana. No dice Bocazabana, pero bueno. Debe ser Bocazabana. Eso es cierto, Miki. Sí, mis hijos son hijos de colombianos, por derecho adquieren esa nacionalidad, pero deben llenar ciertos requisitos para darle la doble nacionalidad, ¿sí? Es así. Buenas tardes, Miki. Es cierto que habrá un corte de agua en la madrugada de hoy. ¿Y a qué se deberá? Bueno, según arreglos, según la gente de Hidro Caribe, hay unos arreglos. Así que agarren agüita, los que puedan agarrar agüita para que se bañen mañana. Porque no va a haber agua el día miércoles. Entonces, otro más. Y pensar que el arroz, las caraotas, pensar que el arroz, la caraota, los frijoles, los usábamos para jugar a lotería, porque había de más. Hoy día con este gobierno quebró todo. Todo está carísimo, ¿verdad? Agarrábamos las caraotas para jugar, vale, que broma, que problema. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos a nuestro invitado, doctor Alexis Vivenes, doctor en química, salido del rincón de Caigüire. Y vamos a hablar un poquito, porque la otra vez tuvimos una conversación de que mucha gente no sabe lo que es la petroquímica, esa industria de la química, de los productos, cómo sale. Él nos va a explicar. Y por supuesto, en aquella oportunidad, hace dos meses atrás, estábamos hablando de ese motor. ¿Ese motor se prendió o no se prendió? ¿O se fundió antes de arrancar? Adelante, hermano. Gracias, Miki. Permíteme, dame un minuto y con el respeto de las personas que están viendo la televisión, desviarme un poco de la pregunta, que voy bien a responder en un momento. Quiero llamar a la reflexión, Miki, con el tema que estás hablando sobre el agua. Es necesario, hoy por hoy, hay un fenómeno que todos conocemos y hemos escuchado que se llama el fenómeno del niño. Eso no es más que sequías en nuestro planeta. Y eso se produce porque nuestro planeta, el mundo, tiene una capa, lo que conocemos como la atmósfera. Esa atmósfera es la que regula, equilibra toda la radiación solar que entra a nuestra Tierra y toda la que sale. producto de la contaminación, la atmósfera está llena de muchos gases que son tóxicos, gases que se conocen como gases de efecto invernadero. Esos gases no permiten que hoy por hoy esa radiación salga al espacio y por supuesto queda atrapada en nuestra Tierra, produciendo mayor calentamiento global. Y eso es lo que está dando a origen a grandes sequías en todo el mundo, especialmente en la zona del trópico, Venezuela, Colombia. Y eso nos está afectando gravemente a nosotros los venezolanos, que dependemos mucho del agua. El Guri produce aproximadamente un 60% de la energía que hoy por hoy nosotros consumimos, de la energía hidroeléctrica, y los niveles de agua hoy en el Guri están bajando muy drásticamente. De no llover y llegar y no llegar el agua a las compuertas que genera, que son las que le dan vuelta a las turbinas para producir la energía, nosotros nos vamos a ver gravemente afectados en los próximos meses. Con esto llamo a la reflexión para que la gente utilice el agua cuando deba utilizarla, racionalizarla cuando tenga que racionalizarla, y utilizarla para las cosas que son necesarias. Hay que llamar la atención con respecto a este tema, porque va a producir una catástrofe bastante grave, nos va a afectar la energía hidroeléctrica, y por supuesto más del 65% de la energía de Venezuela proviene del Guri. Quería hacer la reflexión a eso. Habría un tema de otra conversación para hablarte de aquella crisis eléctrica del 2011, que se invirtió en un estado de emergencia electricidad, el presidente ya desaparecido, y que se iban a comprar, que no íbamos a depender del Guri, pero lamentablemente seguimos, pero ese es otro tema. Vamos con la petroquímica, vamos con la petroquímica. Claro, fíjate, también me da dolor, tristeza ver, cuando en el país se habla de algunos temas como tienen que ver con la petroquímica, y bueno, los que vivimos en ese mundo de la química, de la ciencia, de la tecnología, sabemos que a través de la petroquímica es lo que mueve, es el motor que mueve prácticamente toda la economía del mundo. No existe prácticamente nada en el mundo que no se mueva a través de la petroquímica. Y aquí en Venezuela nosotros tenemos la facilidad que tenemos el petróleo y tenemos gas. La petroquímica, la industria de la petroquímica necesita de petróleo y gas, pero lamentablemente este país no se ha desarrollado o no lo han desarrollado como lo tienen que hacer para nosotros dejar de depender, porque hay algunos empresarios que necesitan y les es más fácil comprar la materia prima fuera de Venezuela para obtener dólares. Es un tema de capital, es un tema de que la gente quiere tener mucho dinero y no han desarrollado el país. Nuestros políticos no han ido a desarrollar la petroquímica y creo que es el momento. Es necesario que este país haya grandes inversiones para transformar toda nuestra materia prima, que es el petróleo y convertirla, por supuesto, en herbicida, en agroquímicos, en pesticidas, en todos los derivados de la materia prima. Prácticamente todo lo que uno tiene puesto encima proviene de la petroquímica, el nylon, la industria textil, plásticos, todo proviene de la industria química, sin embargo, o de la petroquímica, sin embargo, repito, Venezuela no se ha desarrollado, solamente nos hemos dedicado a producir uria y plásticos, pero no a su gran totalidad y hoy tenemos una gran desviación, que yo no lo he podido entender, que tenemos que comprar bolsas a China, tenemos que comprar inyectadoras a China y nosotros producimos. Entonces nosotros le vendemos el petróleo a ellos, le vendemos la materia prima, ellos la transforman, sacan los derivados y luego nosotros vamos y lo compramos. Es decir, nosotros estamos dependiendo de una economía parasitaria en la cual nos dedicamos solamente a importar. Este país ha llegado el momento donde en este país se hagan las inversiones punto a punto, donde tienen que hacerse para sacar este país adelante. Yo te lo comentaba ese día, Miki, y te decía que es necesario que en este país haya y exista desde ahora en adelante, más que existan, no, porque los hay muchos, pero que haya gente nueva en el mundo de la política que dé la cara por este país. Bien lo dijo Cipriano Castro en el 99 cuando regresó a Venezuela después del exilio por más de 7 años. Este país necesita hombres nuevos, con ideas nuevas, con nuevos pensamientos, con nueva metodología para desarrollar el país y que no se desvíe. Y más allá de un liderazgo personal único, tiene que ser en lo colectivo y que sea la gente, el colectivo que decida las políticas que han de implementarse en Venezuela para que, bueno, sean llevadas adelante y nuestro país para los próximos 10, 20 y 30 años pueda salir de esta crisis. Te voy a decir algo que suena bastante profético, pero dentro de los próximos 6, 7 años, aquí va a haber un boom petrolero más grande que lo que existió en el año 74. Eso lo sabe la oposición, eso lo saben los grandes empresarios, lo saben los grandes economistas, que va a pasar eso y va a pasar porque Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo, se le acaban sus reservas dentro de los 5 o 6 años y de allí toda la gran desestabilización que le están haciendo a los países de América Latina para hacerse el petróleo. Claro que hay un poco de que el gobierno no ha sabido, y hay que decirlo con crítica y autocrítica, que el gobierno no ha sabido dar en los puntos neurálgicos del país para sacarlo a flote y no depender del petróleo, como lo hizo Kuwai después de la guerra, que se dedicó, vendían petróleo y Kuwai pertenece a la OPEC. Y después de aquella guerra que hubo en Kuwai, ellos decidieron agarrar una parte del petróleo, guardarla, ahorrarla, tenerla, para cuando los precios del petróleo se desplomaran, ellos tener una reserva. Y hoy por hoy a ellos no les estaba afectando tanto las bajas de petróleo que hay a nivel mundial. Arabia Saudita también hizo lo mismo. O sea, hay varios países. Todos esos países que han tenido más de 3 mil millones de dólares guardados, oye, bueno. Pero bueno, ya es un tema que nos queda poco tiempo, pero otra vez me hubiese gustado seguir hablando un poquito acerca de la petroquímica. Deberían formar más fuerza el gobierno para que todos esos productos se puedan no importar, sino exportar los productos desde aquí. Pero bueno, son cosas que el gobierno tiene que verlas y veremos qué pasa en los próximos días. Sin embargo, vamos rápidamente, me gustaría saber esa situación. ¿Tú crees que lo está haciendo bien en la medida de lo posible? ¿Cómo sientes el gobierno regional, el gobierno municipal? Porque la gente le tiene como rabia, le dice, bueno, es que esto no funciona, la ciudad está muerta, no hay trabajo, las calles están dañadas, la inseguridad. Cuéntame, ¿tú qué te la pasas en la calle todos los días? ¿Me pones en la situación? No, pero algo por encima. No, 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 es que la verdad no se puede tapar con un dedo, o sea, el sol no se puede tapar con un dedo. Para todos los que vivimos, hacemos vida en Cumaná, sabemos que la inseguridad es insoportable. O sea, donde tú te metes... Ayer yo fui allá a los chinos de San Miguel y así a rompetabla, como quien dice, para un motorizado le arrancó varios CD a la muchacha que vende CD ahí, películas y bromas, y así delante de todo el mundo se montó en su moto y se fue y no ha pasado nada. Es un tema que se nos está escapando de las manos, es un tema que está bastante, yo le pido bastante conciencia, sé que estamos pasando, atravesando, pasando por un momento muy difícil, pero hay que tener conciencia a la gente que anda en este mundo, hay que tener mucha conciencia para, bueno, bajar esos niveles de preocupación, de angustia que la gente está viviendo, porque hace unos días también decía en un pin un amigo, las ovejas próximamente puedan convertirse en leones y después cuando nuestro pueblo salga a buscar a quien tenga que buscar, va a ser bastante difícil que un pueblo sea contenido. La situación del estado, de la ciudad, bueno, ahí está, yo no tengo nada que agregarle, no tengo ninguna leña que echarle al fuego, la gente sabe qué es lo que está pasando, la gente sabe qué es lo que se está viviendo en las comunidades, la gente vive, padece, sufre, llora, se angustia, vive en una constante psiquis mental de desasosiego, de histeria y esos niveles hay que combatirlo. Pero bueno, eso es parte que le corresponde tanto al gobernador del estado como al alcalde, yo sí desde esta trinchera, desde este espacio que tengo la oportunidad de comunicarme, sí tienen que ser un poco más diligentes, más fuertes y deben andar un poco más en la calle para que nuestro pueblo sienta el liderazgo, porque la gente dice, no están en esos grupos de whatsapp y la gente dice, no, que vamos a salir a la calle, que vamos a tomar, vamos al mercado, que vamos, entonces cuando tú ves que hay una gran voluntad de un pueblo que quiera acabar con todo esto, en el sentido de las buenas palabras, acabar con el bachaqueo, acabar con la gente que anda revendiendo, acabar con este tipo de situaciones que le hacen mucho daño a nuestra economía, pero si no tienen a alguien, a una figura institucional, como lo es la del alcalde, como la del gobernador, por supuesto nadie va a salir a ponerse al frente de nadie para hacer cañón o carne de cañón de otra persona. Creo que el gobierno debe tomar muchas medidas más fuertes, más drásticas, para que este país sienta una institucionalidad fuerte, dura y que la gente sienta que aquí existe un gobierno que está haciendo su trabajo. 20 segundos, rapidito, una pregunta. ¿Le ha faltado gerencia, no solamente ahora, todo el tiempo, a las autoridades de este Estado que tiene todas las ventajas para salir adelante? Es un tema de concertación, más allá de cualquier cosa, fíjate. La gobernación del Estado, lo que pasa es que nosotros, el venezolano se ha dedicado a que el Estado sea el que mantenga a las personas como un clientelismo y no debe ser así. Son las personas, con su trabajo, con su dedicación, con su esfuerzo, la que deben mantener al Estado a través, por supuesto, de los ingresos de las recaudaciones. Debería ser de esa manera. Ahora, el Estado se ha convertido, el Estado se convirtió en un Estado que lo dio todo, le entregó todo a todo mundo y la gente se convirtió, bueno, en que me sigan dando. Eso no está pasando ahora y como no está pasando, la gente está molesta y está brava. Bueno, muchas gracias al doctor Alexis Vivener. Vamos a seguirlo invitando porque es interesante saber y irle haciendo un seguimiento también a la parte de la petroquímica, que es importantísimo, es vital para el desarrollo de este país. Teniendo los elementos originarios, pues podemos hacerlo, así que ese impulso lo podemos dar aquí y por supuesto ustedes que nos acompañan. Vamos a comerciales. Regresamos en breve con mucho más para ustedes. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Regresamos en breve.